quiero aprovechar este espacio para ayudarte a ti mujer hay amores ciegos hay amores locos hay amores rebeldes y según muchas personas el amor lo puede todo y como el amor lo puede todo yo creo que el amor más importante es el amor propio contra viento y maría tú puedes querer a quien tú quieras y amar a quien tú ames pero sobre todas las cosas sobre hijos sobre todas las cosas tú tienes que amarte a ti primero sabes por qué porque si tú no estás bien por más que tú ames a tus hijos o a tus seres queridos le estás transmitiendo algo que no está bien wow chiqui qué mensaje tan profundo no pero fuera de broma me encanta lo que estás diciendo no hay nada como el amor propio